Buenos días, soy Gustavo Beltrán, director de Inteligencia Artificial, vamos a hablar de Watsonat, vamos a hablar de Watson de IBM, Alejandro luego se meterá más en la parte técnica. Yo quería introduciros a lo que realmente, hablamos de Inteligencia Artificial o hablamos de desarrollo de software, siempre podemos hacer muchísimas cosas, pero hoy en este caso, sobre todo en esta charla, quería hablaros de una aplicación real, de un uso que ya venimos haciendo de dos años para acá y que estamos en los centros educativos, pues bueno, llevando esta tecnología para solucionar realmente un problema y por eso os vengo a hablar de Watsonat. Os voy a meter en el contexto, voy a hablar de las herramientas que nosotros utilizamos, pero realmente, luego si podemos hacer alguna demo... No sé si es mi micro, es allí, es un poco ahí... Vamos a hablar con un espacio demo, si podemos con Cubo, a Snow, bueno, no lo vamos a utilizar hoy, no lo vamos a poner en el riesgo de conectarlo directamente a Watson, seguramente a lo mejor si conoce alguna palabra me dirá estoy listo o también me podrá decir las credenciales o algo así, puede que salte en algún momento. Bueno, vamos a empezar con Watsonat y vamos a empezar contando, como os he dicho, qué es lo que nosotros estamos haciendo en los centros educativos. Como todos los que supongo que estamos aquí, conocemos el acoso escolar o los problemas de convivencia, son un problema muy real, muy actual, que ahora mismo nos estamos encontrando. El último estudio de Seidel Children dicen que uno de cada diez alumnos, mientras que nosotros estamos en esta sala, podría estar sufriendo acoso escolar. ¿Qué pasa? Pues que incluso un sábado como hoy podría estar sufriendo también esa molestia a través de las redes, ¿no? Y ese acoso le podría estar sufriendo en estos momentos, alguien en un grupo, en Messenger, en WhatsApp, le podría estar molestando y no lo dejan de molestar. Antiguamente, seguramente cuando, sobre todo con mi edad, yo me iba a mi casa un sábado y me dejaban de molestar, porque no teníamos las redes sociales, no había grupos de Snapchat, no había WhatsApp, y a mí, aunque me quisieran molestar, yo veía el alivio, ¿no? El fin de semana llegaba y me podía estar en mi casa y allí no iba a tener compañeros que me molestaran. Eso ha cambiado y ahora podemos encontrar que nos persiguen en las redes y que no podemos solucionarlo porque realmente nos llevamos el problema todos los días, las 24 horas. Como veis, nosotros hemos planteado una solución, que es Watsonat, que viene a prevenir y detectar conflictos de acoso escolar en los centros educativos con esta tecnología, con la tecnología de Watson y BM. ¿Y por qué con esta tecnología? Pues veréis en la presentación que se adaptaba muchísimo a lo que nosotros veíamos que queríamos hacer y que podríamos hacerlo muy rápido. Las ventajas de Watson, en este caso, y de la inteligencia artificial que nos plantea IBM, es que pequeñas empresas como nosotros podemos lanzar un proyecto bastante rápido y empezar a validarlo en los centros educativos. No tenemos que crear una inteligencia artificial, sino que vamos a integrar la inteligencia artificial de Watson, la vamos a dar un contexto y la vamos a utilizar para algo muy concreto, para este nicho, que en este caso era y es la mejora de la convivencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí viene la parte más importante. Nosotros, en los centros educativos, tenemos una prueba que llamamos Watson Test Game, en el cual los alumnos pasan por el aula. En este aula pasa toda la clase y los tenemos en el aula de informática. Allí los ponemos un juego, en el cual nosotros, con ello, vamos recogiendo una serie de información muy importante de sus relaciones, con quién estarían, con quién no, quién para ellos son el mejor capitán, qué está ocurriendo en el colegio, cómo se sienten ellos, cómo se encuentran, y todo eso lo vamos a ir analizando con esta tecnología. Una vez que lo tenemos, vamos a pasar a esa segunda fase que veis en la pantalla, donde vamos a poder analizar qué de verdad de relaciones que está ocurriendo, qué les está ocurriendo a estos niños, qué relaciones, qué amigos tienen, qué niños pueden ser vulnerables. Y dentro de un conflicto de acoso escolar es muy importante definir cuáles son los perfiles más importantes, y es lo que nosotros buscamos. Y dentro de un perfil de conflicto estaríamos diciendo que el más importante es la persona acosada, porque es una persona que está sufriendo, que alguien lo ha tomado como diana y lo está haciendo pasar mal. Vamos también a descubrir, en esta herramienta y con ello, vamos a descubrir al acosador, vamos a descubrir quién son los observadores, quién son activos, quién son pasivos. Vamos también a preguntarnos por la segregación de género, vamos a preguntarnos por los líderes del grupo, vamos a preguntarnos también por aquellos líderes del grupo excelentes, que son aquellos niños que podrían ayudar en un conflicto mediando. Y para todo ello lo que necesitamos es la información y poder dar un patrón a cada perfil. Y todo esto lo hacemos de las conversaciones y del juego que tenemos con los niños, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Luego viene una parte muy importante que en los centros educativos no se estaba realizando, que es la puesta a marcha en acciones. Es muy difícil poner acciones cuando no sabes lo que ocurre, cuando no lo has podido medir, cuando no sabes quién está sufriendo. Entonces se ponían acciones muy genéricas. Ahora con esta herramienta nosotros hemos posibilitado a los centros educativos que puedan poner unas acciones muy específicas, dependiendo de qué ocurre. Y nosotros estamos entrenando a nuestro sistema a qué acciones son las que van funcionando mejor. Justo esto es en la fase en la que estamos, que este sería nuestro tercer año, nosotros... No vamos a medificar los credenciales. Este ya me ha reconocido ahí alguna palabra, como no lo tenemos conectado a internet, nos va a dar de vez en cuando alguna lata. Sí, si lo bajas el sonido, José, mucho mejor. Gracias. Bueno, pues como os decía, la puesta en marcha y lo importante de ellas es que ahora nosotros vamos a poder, una vez que entrenamos el sistema, recomendar cuáles funcionan mejor, cuáles acciones... Imaginaros, estamos en Santander, estamos en Bilbao, estamos en Barcelona, estamos en Colegios de Madrid y ellos ya están poniendo acciones. Nuestro sistema le pregunta qué acciones, cómo está funcionando y nosotros vemos históricamente en los informes si aquellas acciones que se están poniendo en marcha van al objetivo, que el objetivo es la mejora de la convivencia. Si eso se logra, el sistema va aprendiendo y va sabiendo qué acciones funcionan mejor y nosotros estamos haciendo que eso sea un recomendador para que otros colegios, cuando tienen una situación parecida con un patrón muy idéntico o con un patrón similar, le podamos decir, mira, estas acciones, por el histórico que nosotros tenemos, funcionan bien y son buenas para poder solucionar. Os voy a poner un ejemplo de una acción, por ejemplo, que esta no estaba en ningún lugar, nosotros la intentamos validar, somos una empresa bastante joven, somos una empresa bastante dinámica en soluciones creativas de problemas, nos gusta usar esa metodología para poder crear e innovar en cada momento y el año pasado en un colegio de Oviedo nos comentamos a nosotros mismos oye, qué acción que no existe podríamos intentar hacer y qué imaginamos, pues que a una persona que nos había salido con un alto índice de acosador, si le cambiábamos su rol, si hacíamos creerlo que él era un líder y lo rodeábamos de líder, lo podríamos neutralizar y ese cambio de rol hemos visto que nos funciona muy bien porque el niño, él sabe conscientemente que le estaba molestando, por ejemplo, a Juan, ¿no? pero él, ¿qué hizo? Jo, me han elegido entre los cuatro mejores, estoy con otros cuatro compañeros que son líderes y aquí yo soy el que va a velar por la convivencia. Esta acción que antes no se podía hacer porque tú no sabías quién era el acosador, nosotros la estamos probando y está funcionando muy bien. Ese cambio de rol de poli malo a poli bueno, sin que el niño lo sepa, porque nosotros la herramienta, ¿quién tiene los informes? Pues son los tutores, los directores o la gente de convivencia. Entonces, ese cambio ha hecho que acciones como esta, que están dentro del sistema, puedan empezar a funcionar. Y luego un seguimiento continuo. Es muy importante que la prevención venga de cuando tú no tienes problemas, de cuando empiezan o comienzan, porque una parte muy importante de cuando hablamos de acoso escolar es que los problemas se crean y hay una barrera de silencio por el factor de autoridad. Cuando tú tienes un problema, no se lo quieres contar, me da vergüenza, no se lo voy a contar al profe porque encima me van a llamar chivato, en mi casa mi padre me va a decir pero ¿y cómo no le das tú? ¿Por qué tú no te pones enfrente de él? Entonces, los niños, al final se comen ocho meses o incluso a veces más tiempo, un problema y cuando ya estamos hablando de tanto tiempo, la verdad que te puede marcar para toda la vida. Entonces, es algo que nosotros, con esto, sobre todo con los interfaz que tenemos aquí, con los robots, aunque luego la inteligencia artificial, ese es verdad, nuestro core, pero los interfaz son muy importantes, queremos solucionar. Bueno, este es el objetivo, tiene que quedar muy claro, es algo que en los centros educativos, nosotros siempre vamos con esa bandera, es decir, mirad, tenemos un objetivo que es la mejora de la convivencia y no solo el acoso escolar, porque también vemos problemas de violencia de género, vemos problemas de xenofobia, vemos problemas familiares, porque lo que hemos hecho a los niños es darles voz, al darles voz vemos que hay más problemas, los niños te quieren contar cosas y acordaros que son niños, son inocentes, quiere decir, 9, 10, 11, 12 años, 13, 14, pero te quieren contar, porque antes no le dejábamos que nos hablaran, era algo que nosotros vemos desde arriba y decimos, bueno, parece que el cole está bien y si encima nos ponen o nos dicen y somos el centro, mi cole nunca tiene problemas y la verdad que ahora que vemos que los niños tienen voz sí que estamos llegando a entender que ocurría en ellos, en los centros educativos. ¿Cómo lo hacemos realmente? Pues aquí veis un ejemplo donde están pasando el juego, donde están haciendo un juego de relaciones, donde tenemos también un juego o juegos neutros que además conseguimos siempre con la gente que está abajo, con los juegos indie, que nos van prestando aquellos juegos que están en desarrollo, los ponemos en nuestra plataforma, ellos tienen la ventaja de tener, pues ahora mismo, más de 8.000 niños que juegan a su juego y hacen que este juego vaya progresando, tienen el feedback de los niños y a ellos los encanta. Nosotros tenemos que ir haciendo esto un poco por neurociencia, es decir, el niño, si está haciendo un juego, si lo tienes gamificado, nos va a contestar mucho más la verdad que si le haces un test. Oye, es total y el niño se aburre. Cuando un niño tiene la posibilidad de estar jugando, de jugar con sus compañeros, de ver cómo está quedando dentro del juego y tienes encima además juegos neutros que son excelentes, que están en marcha y aún no han salido ni tan siquiera al mercado, los niños la verdad que siempre que acaban el juego nos dicen oye, ¿dónde me puedo descargar aquel juego? ¿Dónde? ¿Cuándo podamos hacer otra vez el juego de la amistad? Que es el juego que nosotros les planteamos aquí. Esto sería una de las pantallas para que veáis cómo los niños van seleccionando a sus compañeros, previos se han creado un avatar, este avatar ellos se lo crean siempre a su imagen o como ellos de aquel día les apetezca representarse y la verdad que es algo muy dinámico, es un carrusel donde van seleccionando a sus compañeros y aquí es donde antes os contaba que empezaban a decir oye, pues mi mejor amigo es tal o yo no tengo ningún amigo o mi mejor capitán es tal. Nosotros estamos haciendo un grafo de todo eso e incluso vamos a dar un sociograma de sus relaciones y ahí vamos a poder ya ir viendo qué niños son vulnerables, qué niños no tienen ninguna relación o qué niños están aislados. ¿Qué ventajas tenemos con Cubo? Que aquí está José con él que es quien de verdad lo programa, quien de verdad hace que Watson pueda pasar por aquí. Pues tenemos dos ventajas muy claras, tanto con Cubo como con Snow. Snow es un robot como veis que pesa mucho, es muy grande, además es muy caro y no puede estar en todos los centros educativos, pero Cubo es un robot muy barato que por menos de 600 euros puede estar en el centro educativo en propiedad y en el cual nosotros le podemos pasar conversaciones muy dinámicas y a veces específicas de lo que quiere el centro. Las dos ventajas importantes de tener un interfaz con un robot como el que estamos delante es que el niño ve que es un amigo, que es un juego, que no emite juicio y que no está cansado, no tiene ni energía positiva ni negativa y eso hace muchísimo. Cuando eres un niño, tú si alguien se te presenta delante y le miras así y le haces algún gesto, como que el niño se va a cortar y no te va a querer contar y sobre todo rompe el factor que os comentaba antes, el factor de autoridad. Cuando no le cuentas algo a alguien es porque para ti es autoridad y cuando alguien es autoridad te da un respeto y entonces no le cuentas las cosas. Esto es las ventajas que nos dan tener estos interfaz, tener los robots con nosotros. Bueno, ahí veis Watson Assistant que también lo tenemos dentro de lo que es el ordenador. Como veis al final aquí en las conversaciones tenemos cajas abiertas y cajas cerradas, quiere decir, llevamos a botón y aquí os decimos por qué. Empezamos haciendo todo esto muy abierto. Para nosotros además era muy complejo porque ya sabéis que los sistemas de inteligencia artificial funcionan por intenciones, entidades y el diálogo que tú has de hacer. Cuando tienes muchas posibilidades de la intención que te va a entrar puede ser de cualquier forma, tu sistema tiene que estar muy entrenado. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que los niños, que nosotros los entrevistábamos, tenemos dos centros educativos donde empezamos y los hemos hecho miles de pruebas, nos dimos cuenta que ellos nos pedían hacer todo a un clic y yo decía, madre mía, nos hemos metido muchísimos días de programación, de expertos, de psicólogos trabajando en cómo pueden hablarnos los niños, qué entidades pueden querer saber, cuáles son los KPIs más importantes y ahora los niños nos dicen que los pongamos botones y que los dejemos cajas abiertas. ¿Qué hemos conseguido? Pues que sea muy dinámico y nos contesten todos los niños, esto lo pasan en el ordenador, no hace falta ni tener los robots allí y lo que hemos hecho es que tenemos un par de cajas muy importantes en el cual le preguntamos al niño qué desearías que el robot o el tutor supiese de ti. En estas cajas las personas que suelen tener problemas de comunicación o tienen algún problema social suelen tener la ventaja de que van a ponerse a escribir y que saben que no hay nadie, que ellos para ellos es un juego y dicen, no me está viendo mi profe mientras yo cuento esto y nos cuentan de todo. Aquí estamos en otros países también, en México, en Perú y en Chile y por ejemplo os voy a poner algún ejemplo de Perú que entrenando el sistema de procesamiento de lenguaje natural nosotros decíamos, madre mía, por ejemplo, José y yo lo vimos hace muy poquito, mis papás están en la cárcel, estoy con mi tía y no me deja estudiar mucho. ¿Por qué? Pues porque tienen ya problemas. Entonces, esos los tutores, luego nosotros hablamos o intentamos hablar con los profesores, no tenían esa información. Ahora pueden llegar a través de esas cajas de deseos que nosotros analizamos con el clasificador natural de lenguaje para generar alertas, ya pueden llegar a saber qué ocurre allí. Cuando tenemos unas cajas muy amplias, cuando tenemos mucha información, el sistema nos ayuda a alertar al centro educativo que abra esa caja. Oye, abre que aquí hay un porcentaje alto de semántica en el cual tenemos avisos de que realmente está ocurriendo algo. Aquí, como os decía antes, no solo vemos problemas de acoso, sino problemas de todo tipo, problemas como aquí hemos hablado ahora, pues es que sus papás están en la cárcel, el niño quiere estudiar, pero es que no hay manera. O otros problemas totalmente distintos. El NLC propio de Watson nos ayuda muchísimo, nosotros le entrenamos siempre con todo el contenido que nos van dando los niños y estamos haciendo el sistema cada día más inteligente. El entrenamiento con el NLC que nos enseñará luego Alejandro un poquito, la verdad que para nosotros es muy dinámico, muy fácil y lo que hace falta de verdad es el contenido, todas las conversaciones que nosotros vamos teniendo para retroalimentar el sistema. Igualmente, al asistente de voz también lo entrenamos con estas conversaciones, con estas palabras, con esta semántica que los niños usan, porque no usan la misma semántica que usamos los mayores, por ejemplo. Bueno, aquí veis un poco el cuadro de mandos del panel de control, que sería una parte de lo que ven los profesores, lo que tienen, pues los informes, el waso test game, si quieren pasar una parte del juego o quieren pasar la otra, porque los asistentes con robot se pasan de una manera distinta. Un sociograma de relaciones, bueno, todos yo creo que estáis muy acostumbrados a lo que es un grafo, realmente, para nosotros, pues, generar esto al colegio le viene muy bien, pero ha sido bastante fácil y todo esto lo vamos a poder conseguir siempre de la prueba previa que tenemos en el waso test game. Informes individuales, muy importante poder medir. Como veis aquí, en estos informes, nosotros estamos diciendo, bueno, te voy a dar un informe general de clase, un informe individual y te voy a dar un informe del asistente. Ya hayan hablado a través de los robots o a través de aquel robocito que nosotros tenemos y que utilizamos en la pantalla del ordenador. Porque la gran ventaja de tener los ordenadores es que en todos los colegios, prácticamente en todos los colegios de España, ahora mismo, el aula informática tiene ordenador por niño, al menos, y casi todos los colegios privados o concertados incluso empiezan a tener un ordenador personal donde el niño simplemente está en su clase y allí ya pasa estas pruebas y allí ya puede hablar con nuestro sistema. Cuando llevamos, por ejemplo, un robot, aquí ya estamos otra vez volviendo a una limitación que sería hombre hora, ¿no? Quiere decir, con el robot se lo puede hablar un niño durante 10 minutos y tiene que esperar en la puerta el siguiente niño. Cuando lo pasamos a un sistema global o un sistema digital podemos hablar con todos ellos de golpe y para el colegio y para nosotros es muy importante. Este histórico de informes es a lo que yo os decía que nos deja entrenar nuestro sistema. Nosotros con este histórico podemos ver y entrenar el sistema para saber qué acciones funcionaban mejor o no. Estamos haciendo que nuestro sistema aprenda y compare si las acciones que se han puesto porque nosotros lo pasamos esta prueba una vez al menos cada trimestre recomendamos pasarla cuatro veces al año estamos viendo las acciones que el cole ha tomado si funcionaron o no viendo cómo empezó la situación en el primer trimestre y cómo estamos en el último. Si las acciones han ido funcionando nuestro sistema aprende. ¿Aprende para qué? Pues para ser un recomendador. Una vez que luego recomienda nosotros podemos hacer que nuestro sistema sea más inteligente y es lo que estamos intentando buscar cuanto más interacciones tenemos mucho mejor. Las ventajas competitivas de un poco KIO Artificial Intelligence pues para nosotros de verdad poder haber contado con IBM con sus expertos todavía estamos contando con ellos tener de la mano cualquier duda siempre que necesitamos a un telefonazo pues para nosotros es una ventaja muy importante. Igualmente con los fabricantes de cubo nosotros hablamos con ellos como veis aquí viene sin pantalla y nosotros les hemos dicho mira en México nos piden que los robots lleven el juego incorporado por favor haznos el robot con pantalla y ya nos están creando este robot con pantalla tener acuerdos con las empresas con las cuales vais a poder hacer o vais a utilizar su tecnología es muy importante para poder desarrollar cualquier proyecto estar siempre cerca de la marca o de la tecnología con la que con la que vais a trabajar. Ventajas para la salud en los niños pues lógicamente muchas ansiedad depresión fobia y siempre la última la última a la que nadie querríamos ver es que ningún niño que alguna vez ocurre pero suele taparse mucho algún niño a veces llega hasta el límite y se puede incluso hasta suicidar es un problema que ahí ya sí que la sociedad nos lo deberíamos de mirar e intentar pues que de verdad esto no pase pero aún no llegando a ese problema deberíamos eso de intentar trabajar a que esto cada día funcione mejor y haya una convivencia mucho mejor en la educación ¿dónde estamos? pues bueno empezamos en este colegio ya estamos como os he dicho en muchos más colegios y en otros países damos un certificado de convivencia a los colegios que usan nuestra tecnología una de las cosas muy importantes que nosotros decimos es el valor de los datos todo lo que nosotros recogemos nos da una mejor información para poder tomar unas mejores decisiones y aquí es una de las partes más importantes cuando tenemos esta información tenemos que saber medir y ahora podemos medir con nuestras herramientas con la herramienta de Wasson podemos dar probabilidades a partir de la semántica a partir de los algoritmos que hemos creado y a partir de todo lo que está ocurriendo y con ello lo que vamos a hacer es medir para poder mejorar ¿de acuerdo? Wasson Assistant bueno sobre todo tiene Python lo que estamos hablando aquí con con el robot ¿vale? IBM Wasson Assistant que es la la parte interna nosotros esa inteligencia la tenemos que sacar a nuestra aplicación en este caso a esta interfaz costó bastante al principio porque nadie lo había hecho nadie bueno yo creo que todavía siguen sobre todo ¿verdad? porque hablamos con la fábrica siguen teniendo muchos problemas muchos programadores en instalar Wasson en este robot por ejemplo porque justo pues hay cosas muy técnicas ¿no? que eso lo sabría explicar mejor José o Alejandro que que cuestan ¿no? pero una vez que lo has conseguido la verdad que es un lujo poder tener estos interfaz ¿no? por ejemplo Kubo es una Raspberry Pi con unos servos y poderlo pasar ahí y que de verdad funcione y vaya a tiempo real suficiente para que los niños hablen la verdad que es un lujo la plataforma nosotros bueno estamos en un MongoDB tenemos Wasson Assistant NLC Wasson Studio y aquí ya en esta parte en la parte más técnica vamos a ir viendo ahora cómo funciona pero aquí ya voy a dar paso Alejandro Delgado que es especialista en IBM de inteligencia artificial que fue profesor mío en la UNIR yo aprendí Wasson por él la verdad y me metió el gusanillo para de verdad empezar a emprender con esta tecnología muchas gracias y un aplauso para Alejandro que ahora le toca a él ah sí el micro te lo dejo y si no no te graba yo cuando dice eso lo que no sé si me está echando las culpas de haber emprendido listo fenomenal bueno pues muchas gracias Gustavo la verdad es que con gente como tú queda gusto yo tengo como media horita pues en media horita lo que os voy a dar es un baño muy por encima de que es la parte de inteligencia artificial que está detrás de la tecnología que ha contado que ha contado Gustavo en media hora nos da tiempo justito vamos vais a ver que vamos a entrar en una plataforma que se llama IBM Cloud voy a entrar todavía por la interfaz antiguo que se llama blumis.net os pasáis por el stand os contamos como os podéis dar de alta veréis que no hace falta para darse de alta en el cloud de IBM meter una tarjeta de crédito podéis crear cuentas gratuitas en el cloud de IBM para usar toda esta tecnología sin meter la tarjeta de crédito de todas maneras si os pasáis por el stand Irene y Nuria os darán una tarjeta para que tengáis más créditos para usar más la plataforma y sin más me voy a meter ya directamente en el jardín que es mi parte que es la parte de inteligencia artificial entonces muy rápido muy rápido Watson Assistant uno de los elementos clave dentro de toda la suite de inteligencia artificial de IBM está en la nube está disponible podéis dar data gratis sin meter tarjeta de crédito creáis un servicio de Watson Assistant y cuando os creáis el servicio lo primero que os lleva es a una interfaz una interfaz donde empezamos a hablar de asistentes asistentes y empezamos a hablar de un concepto que es concepto de skill dice oye pues mira me voy a crear un asistente que tiene varios skills ¿qué quiere decir que un asistente tenga varios skills? la inteligencia artificial hoy por hoy donde estamos no estamos todavía en escenarios de inteligencia artificial ancha estamos en escenarios de inteligencia artificial estrecha ¿qué quiere decir esto? que podemos entrenar un sistema para que resuelva un problema un área de un problema fijaos Gustavo ha entrenado un sistema que resuelve conflictos entendiendo lenguaje natural en el área de la conversación de equipo de los niños quién es el jefe quién es tu amigo muy focalizado en relaciones si quisiera entrenar el mismo sistema para que además fuera capaz de hablar con los niños de fútbol tendría que crearle otro skill ¿por qué? porque uno de los grandes retos que tenemos en la inteligencia artificial es que mezclar skills es complicado ¿vale? lo que hacemos ¿qué es? ¿tenemos inteligencia artificial estrecha? pues la forma hacerla ancha ¿cuál es? pues ponemos uno estrecho a lo del otro y escalamos en horizontal ¿no? fácil ¿no? entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? pues nos vamos a un asistente y le vamos a ir creando skills todos los skills que creamos para que sea capaz dentro de una conversación de cambiar de tema ¿no? este concepto así como de cambiar de tema que además es muy español cuando te metes en los proyectos de verdad de inteligencia artificial es el gran dolor de cabeza ¿no? dice no, hemos sacado un chatbot en la web y entonces entra el cliente empieza a hablarme de un problema de la factura y de repente me empieza a hablar de una avería que están grabando lo que quiero ver es ¿cómo hago ese cambio de tema? ¿no? ese cambio de tema que está nuestro durante una conversación eso a la inteligencia artificial le sienta especialmente mal ¿no? lo llamamos digresiones ¿no? cambio de tema entonces esto es bastante importante tener un asistente que es capaz de tener muchos skills y dentro de cada uno de esos skills lo que nos encontramos fundamentalmente lo ha tirado por encima Gustavo es que estos sistemas pivotan alrededor de tres conceptos ¿no? el primero es el concepto de intención ¿no? y bajo esto yfemismo lo que nos referimos es de qué es de lo que me están hablando ¿de acuerdo? dice ¿qué quiere? ¿vale? pues dice oye pues este señor quiere comer, desayunar, merendar, cenar a ver si subimos un poquito esto se ve un poquito mejor ¿no? comer, desayunar, merendar, cenar y dice ¿y cómo me dice ¿cómo me dice alguien que quiere comer? ¿no? ¿y cómo lo dice? ¿y qué pasa si es un valenciano que le llama a almorzar otra cosa? ¿no? pues tengo que ser capaz de entender lenguaje natural y tengo que ser capaz de entender variaciones sobre lenguaje natural y cómo entreno un sistema antes lo que hacía es que cogía mi red neuronal convolucional y la entrenaba y dice bueno muy bien pues después de un año y medio tengo una red convolucional que ya empieza a entender bien lenguaje natural lo que estamos haciendo en IBM es decir oye yo te voy a construir un sistema que ya te entiende el lenguaje natural y ahora tú lo que vas a hacer como ha hecho Gustavo es sobre un sistema que ya entiende el lenguaje natural construyes una capa encima para que sea capaz de resolver tu problema ¿no? es decir oye ¿y cómo lo entreno? ¿cómo lo entreno? pues lo que busco es frases que me indican que la persona con la que estoy teniendo esa interactuación quiere hacer eso pues dice oye quiero comer que me aconsejas para comer tengo hambre y en mediodía tal con todo esto yo entiendo que la persona con la que estoy hablando es que quiere comer oye tengo que jarcodear aquí todas las frases que se le va a ocurrir y dice evidentemente no lo que estoy haciendo con esto es entreno un modelo que tengo debajo entreno un modelo que tengo debajo y soy capaz es un modelo probabilístico de encontrar que dice oye pues este tío cuando me ha dicho que tiene ganas de comer pues probablemente lo que quiere es comer el 25% ¿vale? cuando me ha dicho que quiere almorzar dice la jodimos ¿por qué? porque lo que quieres comer o lo que quieres desayunar a media mañana pues depende ¿depende de qué? pues si estamos en Valencia estamos en Madrid o estamos en Cádiz entonces ¿qué es lo que hacemos? dice ¿tú que eres valenciano o de Madrid? dice no yo soy valenciano estupendo pues entonces lo que quieres es tomarte algo de media mañana ¿vale? esa tontería que acabo de hacer lo llamamos desambiguar ¿vale? lo llamamos desambiguar y es lo que hacemos en el tercer en el tercer elemento que tenemos aquí que se llama la gestión de los diálogos dice oye una vez que he entendido que este tío lo que quiere es comer y me lo ha dicho con lo de que quiero almorzar con lo cual le da una probabilidad baja le voy a preguntar ¿de dónde es? ¿vale? pero entonces esto al principio ¿cómo se hacía? al principio se hacía pintando unos diálogos ¿vale? con muchos saltos entre ellos y tal y cual y aquello era francamente inmanejable ¿por qué? porque dice oye imagínate una conversación oye que quiero comer algo quiero almorzar algo y dice ¿pero de dónde eres? y dice espérate mejor desayunamos entonces toda aquella lógica que habías pintado para ver si era de Valencia o no pues ya no entonces que dice ah pues entonces mira si me dice que es valenciano por aquí si me dice que es de Madrid por aquí si me dice otra cosa pues miro a ver entonces todo esto se iba complicando y además cuando lo pintábamos en este tipo de cosas que tenemos aquí en este tipo de herramientas se notaba porque de repente empezaba como a crecer hacia allí hacia para aquel lado ¿no? estos diálogos infinitos iban para aquel lado hasta que alguien dijo oye esto no tiene ni pies ni cabeza vamos a empezar a construir toda esta gestión de la desambiguación con un concepto que se llama slot que es oye ¿tú qué es lo que quieres que es comer? dice estupendo oye un ejemplo más sencillo ¿tú quieres hacer una reserva mañana para comer? cuando tú llamas a un restaurante para reservar para comer ¿qué es lo que te pregunta? dice ¿cuántos soy? ¿a qué hora vas a venir? ¿quieres dentro o fuera? ¿la terraza? tal no sé qué pues mira para un tío que quiere reservar lo que le tengo que preguntar es ¿dónde quiere comer? ¿cuántos van a ser? ¿y a qué hora van a llegar? muy bien y si me lo dice por medio pues me lo quedo oye que quiero reservar para comer mañana dice muy bien ¿a qué hora? a las 3 seremos 6 y queremos comer en la terraza pues ya no le pregunto nada más ya he capturado toda esa información la voy guardando en variables contextuales y no necesito ir preguntando ¿esto cómo lo hago? pues es bastante sencillo a ver si yo tengo por aquí alguno aquí este por ejemplo ¿vale? a ver si se ve lo que le digo es oye yo necesito para cada uno que me reserva necesito saber ¿cuántos son? ¿y qué es lo que van a comer? y si no me lo dice le tengo que preguntar lo que voy poniendo ahí a la derecha y con esto ya pues soy capaz de aquello que era un infierno de gestionar me lo va resolviendo solo yo solo me tengo que preocupar de entrenar el qué las intenciones ¿de acuerdo? dice oye ¿habéis visto que para desambiguar ¿no? para este ejercicio de desambiguar lo que he usado ¿no? lo de oye ¿quieres comer en la terraza o dentro? ¿no? ¿en la terraza o en el salón? ¿qué es la terraza o el salón? son esos elementos que yo utilizo para desambiguar eso es lo que yo voy a llamar entidades las entidades son lo que me califica la acción ¿de acuerdo? entonces yo cuando entrego a un sistema esto lo único que tengo que preocuparme es ¿qué es lo que va a querer el cliente? ¿qué es lo que va a querer el usuario final? ¿qué entidades voy a usar para ser capaz de desambiguar esa conversación? y como quiero contestar y como quiero contestar aquí al final veréis que tengo también para ver cómo respondo ¿no? y voy metiendo textos por ahí este concretamente está metido en un JSON por detrás ¿vale? ¿con esto qué consigo? con esto consigo tener rápidamente un sistema que es capaz de implementar un chatbot dice ah estupendo pero y oye ¿y si lo quiero con voz? si lo quiero con por ejemplo con Google Home con un Google Home a las 3 de la tarde os enseño cómo se conecta esto con un Google Home en el teatrillo que tenemos en IBM dentro de dos semanas como el 18 o una cosa así vamos a hacer un meetup de esto que he contado en 15 minutos pues lo cuento como en un par de horitas con ejemplo y luego aparte tenemos talleres que duran ya todo un día que el que quiera venirse a IBM le damos una clase de esto pero ya remangado y y nos metemos en serio a hacer a hacer uno de estos como se integra con teléfono porque esto lo que es divertido es que esto que has hecho ahora pues le llamas por teléfono o lo desplegas en un robot lo metes en una Raspberry lo metes en un Google Home o lo metes en un Telegram por ejemplo con WhatsApp como no han abierto todavía la API pues no se puede integrar pero en un Telegram en un Slack pues es sencillísimo ir añadiendo canales ¿cómo? pues me vengo a mi asistente y le voy diciendo a ver si soy capaz que integraciones le voy a ir añadiendo al asistente que he creado ¿vale? y ya entre lo que entre lo que ya viene la herramienta lo que tenemos en GitHub lo que hacemos en talleres pues el que se quiera hacer una herramienta de esta de una manera rápida y sencilla pues lo tiene hecho estamos ahí fuera os pasáis os damos el codiguito para que os aparte de la cuenta gratuita que viene pues con lo típico con una línea base de recursos que se puede utilizar contenedores aparte de la parte de inteligencia artificial también hay parte de runtime o sea los que os gusten más la parte de contenedores la parte de base de datos y demás también tenéis y os paséis por el está tan rícamente dime repito repito la pregunta si no bueno me ha gustado mucho felicidades y me ha gustado yo repito la pregunta dilo y yo repito en que nos referencia me gusta mucho esa pregunta en que nos referencia en que se puede contar aquí una de competencias así y tal cual si vale tenemos dos grandes competidores tenemos un competidor en Microsoft Lewis y el otro en Dialogflow Microsoft Lewis por ejemplo no tiene nada de la parte de de desambiguación que para nosotros esa parte de NLP yo creo que es bastante diferencial y de Dialogflow en que nos diferenciamos lo primero es que llevamos un año y pico más que ellos en la calle entonces al llevar un año y pico más de ellos en la calle tenemos pues por ejemplo uno de los grandes retos que tienes cuando están mezclando intenciones es ver como se solapan esas intenciones entonces tienes la herramienta ya te da por ejemplo matrices de confusión vale o sea disponer de manera automática de una matriz de confusión pues es interesante incorporar las entidades directamente de las intenciones pues es bastante interesante también sobre todo lo que tenemos es mucha best practice ya publicada con lo cual el onboarding en la tecnología es mucho más rápido entonces si ves por ejemplo qué es lo que hay qué es lo que hay en producción hoy en la calle tú dices a ver qué tiene Orange pues Orange nos tiene a vosotros qué tiene Santander pues IBM qué tiene Caixa pues Caixa también tiene a vosotros en Endesa Vodafone y tú dices bueno y yo qué sé Evo que tiene Google y dices bueno Evo tiene Google en la parte Evo usa Google Assistant para el canal pero detrás lleva Watson Assistant o sea no hay que comparar lo has dicho muy bien tú has dicho oye no te he dicho Google Assistant te he dicho Dialogflow efectivamente la competencia de esto es Dialogflow y Evo por ejemplo que tiene Google lo que tiene es Google Assistant no Dialogflow es que en el fondo los conceptos no está muy bien los conceptos son los mismos sí los conceptos sí incluso la plataforma todo lo de las entidades y demás que sí que sí que sí que los conceptos son los mismos nos lo han copiado digo nos vamos por el mismo camino y tenéis perdón eso borra lo que me parece que está muy bien hecho Dialogflow es que puedes subirle directamente un spreadsheet un Excel aquí también aquí también vale genial aquí también porque para proponerte las intenciones vale vale hombre en 15 minutos pues he contado hasta donde he contado vale genial vale vale pero sobre todo mira fíjate que no tiene Dialogflow que yo sí he hecho mucho de menos la parte de desambiguación para mí es muy importante y la parte de slot es mucho más sencilla aquí de manejar y ahora cuando veas cómo esa parte de desambiguación puede ser multi-skill en esto que al final estamos en inteligencia artificial muy estrecha cuando te vas a proyectos de verdad pues por ejemplo bancos grandes que dices es que he entrenado un sistema en tarjeta de crédito y ahora voy a seguros de vida y pasado mañana voy a cuenta corriente y la cuenta el seguro de vida y todo todo se llama un 2-3 de verdad que lo pasas fatal vale o sea ser capaz de cambiar de tema tan rápido es pero lo pruebas no vente al mitad dentro de dos semanas o al taller que también va a ser dentro de dos semanas porque yo creo que en eso sí todos vamos muy enfocados en lo mismo la parte de documentar la parte de documentar yo creo que todos vamos en la misma línea en que la capacidad que tengas de hacerlo tú misma es importante pero como dice Gustavo si te pegas a alguien que sabe pues también está bien vale a ti gracias por la pregunta ¿alguien tiene otra sencilla pregunta que contestar? vale sí yo tengo una pregunta más por la parte de la implementación que se ha hecho con el acoso escolar que me parece un proyecto precioso lo primero que quería deciros y que la pregunta que tengo es sobre los límites ¿no? entonces es bien sabido en estudios que las interacciones sociales entre géneros incluso en los niños sobre todo en varones hay una mayor presencia de violencia en caso de como forma de relacionarse socialmente ¿dónde ponéis el límite de que una interacción es un trigger de acoso o es simplemente una forma de relación social normal? claro mira a ver esa parte como toda la inteligencia artificial vale y en todos los entrenamientos la inteligencia artificial viene basada sobre todo por expertos entonces nosotros nosotros nos hemos basado en estudios ya realizados por distintas universidades en los cuales nuestros expertos que son psicólogos y son pedagogos lo que han hecho es que el algoritmo ¿vale? vaya acercado por ellos es decir hay un algoritmo aquí detrás que te deja hacer una valoración toda la herramienta y te deja acercar por un humano entonces ha sido el humano el que ha hecho el límite oye aquí va a ser el KPI que indica este niño va a comenzar aquí en nuestro caso para que te pongas un caso ejemplo es bastante más sencillo de lo que a veces parece son cosas evidentes son evidencias nosotros decimos les preguntamos realmente ¿qué está ocurriendo? ¿a quién le ocurre algo? ¿cuántas veces le ocurre? ¿de qué forma le ocurre? ¿en qué canales le ocurre? y después las cosas obvias ¿no? aunque hay que estudiar decir oye si de 25 y va por factores por factores matemáticos si de 25 niños o 30 8 o 10 niños están señalando que esto le ocurre ¿cuántas veces durante el año? ¿en qué canales? quiero decir en el canal físico y en el canal digital y lo están molestando de esta forma lo están dando collejas por poner un ejemplo y lo están haciendo tal nuestra alerta salta y ahí es donde nosotros podemos indicar oye este niño es probabilísticamente y siempre decimos que somos una ayuda le está ocurriendo algo además luego el niño tiene la posibilidad siempre en la herramienta de levantar la mano decir oye al que le ocurre algo es a mí y luego dentro de lo que es el bot nosotros incluso que es algo que ahora también está en análisis podemos analizar incluso el tono los colegios incluso graban cuando hablan con el robot tienen una cámara arriba porque tienen los permisos cogidos y ven las caras de los niños y dicen ¿has visto si a algún niño le pasa esto? nosotros hemos visto muchos esos vídeos y hay niñas que te dicen sí lo he visto y es que le está pasando a ella ha ido a hablar con el robot porque ella era una persona con mucha probabilidad pero además luego te encuentras que ellos pasan al acosador y el acosador ves el tono de voz y cambia completamente y eso la inteligencia artificial sí que es capaz de reconocerlo y llega el acosador y te dice yo de eso no quiero saber nada yo eso a mí no me importa le ves con él la energía de que él mismo está diciendo a mí no me ataques porque sabe que el sistema está buscándole y nosotros tenemos el árbol abierto para que le pregunte la ventaja que nos da ahí totalmente la inteligencia artificial y esa sí que es la ventaja clave es crear diálogos de forma que es capaz de hablar distinto con el acosado que con el acosador que al final son árboles es lo que ha explicado ahora mismo Alejandro oye si has contestado por aquí yo te voy a abrir por aquí voy a intentar reconfortarte y voy a intentar darte consejos para ti que te pasa esto y si eres la parte acosadora lo que voy a intentar hacer es darte consejos pero para que cambies el comportamiento para que sepas que lo que estás haciendo no es correcto o para alertar en este caso al centro educativo de que ahí ocurre algo nosotros casi en todos los lugares donde se pasa el robot los colegios tienen el permiso de grabación y luego ven las grabaciones el robot al final es una interfaz y lo que nos permite la inteligencia artificial es comprender el lenguaje natural matando el factor de autoridad y los expertos son los que han marcado donde están los indicadores son muchos algoritmos muchas matemáticas que hay por detrás sí yo sigo un poco con la línea y sobre todo la pregunta era para Gustavo de lo que has contado antes y con lo que ha preguntado el chico este antes cuando has dicho que tienen permiso para grabar yo me preguntaba conforme lo estabas contando lo primero eran las conocimientos de las notaciones éticas que tiene sobre todo el perfilado de usuarios que ya me parece a mí preocupante en muchos ámbitos pero si encima el usuario es un niño ¿cómo gestionáis eso de cara a protección de datos? arrancar eso me parece guay pero arrancar eso luego la coges tú también ¿no? vale mira nosotros al tema de cuando se creó la plataforma sobre todo pensando en la ley de protección de datos nosotros solo vemos IDES ¿vale? nosotros el único que ve nombre y sabe quién está hablando con el sistema es el profesor que ha acompañado al niño y sabe que el que va a entrar por la puerta se llama Juan Pérez Rodríguez para nosotros todos los demás son identificadores numéricos ¿de acuerdo? entonces nosotros como creadores de la plataforma les ponemos a ellos la herramienta pero no tenemos el dato de los niños no sabemos quién están detrás salvo en algún colegio los de investigación que nos dejaron explícitamente los papás investigar sobre esto ahí es donde están nuestros expertos donde se ha hecho muchas relaciones de cómo esto funciona pero es que ya hay estudios quiere decir hay estudios universitarios estudios españoles estudios americanos sobre cómo identificar perfiles que al final una vez que estás y trabajas en esto la verdad que es saber un poco qué ocurre y qué dicen al final es de testigos y del grupo nosotros le damos mucha voz al grupo no es el sentimiento propio del niño que también pero le damos mucha voz al grupo es como si yo estoy aquí y luego mañana os preguntan a todos y dices sí, yo creo que este vino escallolado aquí habitualmente el 95% diréis porque es más fácil decir la verdad que viene escallolado si os preguntaran el sistema sabría que Gustavo ha venido escallolado porque el 95% que está aquí sabe que ha visto que estoy escallolado entonces lo que nosotros buscamos es darle voz al grupo para saber qué cosas están ocurriendo cuando identificamos perfiles son perfiles que están dentro de los psicólogos ya lo intentan hacer de una manera manual dentro de un conflicto saben que los más importantes son acosado acosador líderes líderes de grupo líderes mediadores excelentes y lo que están intentando buscar es para ayudar no intentan buscar para enjuiciar sino al que incluso acosa o al niño que haya salido acosador el cole lo va a intentar dar la vuelta para hacer la mejora claro yo no dudo en ningún momento de la intención positiva de esto si de hecho por eso venía a la charla porque me parecía interesante la intención a mí lo que preocupa es eso que al final cuando estás hablando de sistemas inteligentes en este caso da igual algoritmo que utilicéis no sé si es deep learning si será machine learning no lo sé a qué rama pertenecerá el tema es que guardar toda esa información y reentrenar ese modelo también está protegido de alguna manera por la ley entonces en el momento en que tú tienes como bien decías si el 95 de nosotros decimos es que venía escayolado el hecho de que ese dato de vienes escayolado te identifique como única persona ya es sensible por definición entonces me preocupa que claro no me preocupa sino me gustaría saber cómo se gestiona que esa información que también se está guardando para entrenar a Watson en este caso bueno ahora lo coge él también el tiempo se ha acabado así que si puede ser muy breve por favor Alejandro que aclare justo ese punto quedaba una pregunta así que si es muy breve y resolverla también si no no pero esta es muy importante porque además así le respondo a ella también de paso en qué nos diferencia de Google lo primero aquí hay que distinguir dos grandes planos el plano de el entrenamiento específico que Watson hace de su sistema con sus datos IBM no lo conoce IBM no se queda nunca por definición con los datos de los entrenamientos de acuerdo hay otras empresas que si utilizan los datos de los entrenamientos para entrenar su sistema nosotros no nosotros no mejoramos los motores de NLP con los entrenamientos de los clientes nunca esto es un dato segundo para los temas de GDPR específicamente lo que sí hacen los clientes es que se van a centro de datos en Europa operados por europeos desde Europa de tal manera que están completamente sujetos a legislación europea de acuerdo y con esto un poco la pincelada es decir oye luego por supuesto está otra cosa es decir oye pero es que el robot ha cogido información no sé qué no sé cuánto cómo qué hago con esa información hay una parte de la plataforma suya que está on premise y hay una parte que está en nube la parte que está en nube en repositorios de información también están sujetos a GDPR GDPR uno de los temas importantes que es la trazabilidad de los datos de dónde viene y la identificación de los datos permite si no nos podríamos seguir conversando permite que se elimine la información que se quiera por parte del por parte del usuario identificable o sea esto como tú comprenderás cuando estamos dando servicio a banca estamos dando servicio a la administración pública estamos dando esta discusión la hemos tenido larga y para IBM y para IBM y aquí perdona que me ponga la camiseta para IBM es diferencial es decir es parte de de la respuesta a la pregunta de ella de qué te diferencias de Google perdona el speech ¿no?